Si no supe amarte amor, fuera mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte amor Si no supe amarte amor No, quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol